Me grita de mis pesares Pocos de papel volando, me grita de mis pesares Pocos de papel volando, a todos dirés que sí Pero no les digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo penando Pocos de papel volando, me grita de mis pesares Pocos de papel volando, me grita de mis pesares ¡Gracias!